El príncipe enmascarado de Ana María Deick y Soledad Gómez. Ilustraciones de San Juan Sebastián Amadeo. Águila Azul Ediciones. Colección Crecer. En un pueblo muy lejano, en el que habitaban príncipes, brujas, princesas y ogros, vivía una niña llamada Jade. Un día estaba muy aburrida, así que decidió salir a jugar un rato, pese que a sus padres le habían advertido que no debía salir sola. Al llegar, se puso muy triste porque todos los niños se habían marchado. De pronto, apareció un príncipe. ¿Qué hace una hermosa niña tan sola en esta plaza? ¿Dónde están tus padres? Le preguntó. Vendiendo en la feria, respondió Jade. Debes estar muy aburrida. ¿Quieres un dulce? Tengo un castillo encantado, prosiguió, que tiene la virtud de hacer felices a los niños. Yo puedo ser tu amigo. ¿Un castillo? Preguntó Jade. Sí, y tengo muchos dulces y juguetes allí. Vamos y te muestro lo que hay. Eso sí, ese va a ser nuestro secreto. La pequeña estaba curiosa por conocer las maravillas de las que el príncipe le hablaba, así que accedió. Pero cuando llegaron y él le agarró la mano para entrar, Jade sintió miedo. El príncipe prendió la luz y ¿cuál fue su sorpresa? No estaba en un castillo y el príncipe se había convertido en un ogro. Niña, no te preocupes. Le dijo el ogro con la voz dulce. Déjame llevarte a la habitación en la que tengo todos los dulces y los juguetes que te harán feliz. Jade salió corriendo y el ogro trató de alcanzarla, pero se tropezó con un ratón. Ella corrió muy rápido hasta que se entró en el bosque y se sentó a llorar. De pronto, apareció un hada y le preguntó, ¿qué te pasa pequeña? Ella le contó lo que le había sucedido. Soy muy tonta. Nunca debía haber ido sola a la plaza. Me da mucha vergüenza contarle a mis padres. Yo tengo la culpa de lo que me pasó. Jade, la culpa es del ogro que sabe hacer trucos para engañar a los niños. Lo más importante es que le cuentes a tus padres. Ellos te van a proteger. Son las personas en las que más puedes confiar, le dijo el hada. No quiero. Lloraba amargamente. Tengo miedo. Deja que el miedo que sientes te dé el valor que necesitas. El hada sacó a su varita mágica e hizo que el miedo que Jade sentía la hiciera valiente y conjurando unas palabras mágicas le envió a su casa. Cuando se encontró con sus padres, se abrazaron. Ella les contó lo que había sucedido y decidieron ir a hablar con el rey. En la corte, cuando Jade le contó al rey lo que le había pasado, otros niños dijeron que ellos también el ogro los había engañado haciéndose pasar por un príncipe. El rey se quedó muy sorprendido con estas acusaciones y mandó a encarcelar al ogro de por vida. Todos los ciudadanos del pueblo pudieron vivir tranquilos y los padres de Jade comenzaron a pasar más tiempo con su hija. Pasaron los años y Jade se sintió hermosa y fuerte. Aprendió a cuidar a sus hijos, a confiar en ella como mamá y les enseñó a no dejarse llevar por extraños. Y colorín colorado, el príncipe enmascarado se ha terminado.